Se está terminando el primer día y nos visitan uruguayos afuera y adentro de la pista. Presentación oficial, señor. ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano de Alamora. Como bien tú lo decías, vengo de Uruguay. Tuve el gusto de poder acompañar en la pista al jurado, Javier Escurra, como secretario de pista. Una pista de Bolívar que tuve la suerte de en los últimos tres años visitar. Hoy me di el gusto de poder acompañar a Javier en esta jura. Con un nivel excepcional, como le decían, que lo venía viendo en los últimos tres años. Creo que el nivel hoy visto de todos los terneros y terneras, realmente maravillado cómo se está produciendo de toda la vida aquí en Argentina. Arrancamos por la mañana con los lotes, con una jura importante. Pero si tenés que destacar alguna condición, alguna cualidad de los animales, ¿qué más te sorprendió? Y la verdad que yo quedé muy sorprendido con el nivel de hembras que vimos tanto en la mañana como en la tarde con las hembras individuales. Realmente unas hembras femeninas y con un volumen carnicero que es lo que estábamos buscando en la pista, realmente imponente. Hembras con una caja tremenda y todas ellas sin perder esa femenina que también se estaba buscando hoy. Realmente quedé maravillado con todos los lotes de hembras. En los manchos también se vio un poco menos de volumen en los individuos. Pero también creo que la fila, como quedó la fila final, realmente terneros muy destacados y con un gran futuro. Si hacemos una fotografía de esta pista de Bolívar y transponemos el océano Atlántico y nos vamos a Uruguay y comparamos con lo que hay en el Prado. Me parece que ahora ya estamos mucho más parejos. Uruguay ha progresado muchísimo. ¿En qué le falta o en qué han progresado más? Yo creo, coincido con tus palabras, creo que el Uruguay en estos 10 últimos años, el nivel demostrado en todas las pistas, tanto en el Prado como en las exposiciones del interior, realmente es excepcional. Compartido también con la suerte de la visita de este lado cuando nos toca jurar allá. Realmente en Uruguay estamos con un nivel muy importante y bueno, nos toca en estos días, un poco a los uruguayos, estar preparándonos para recibir al secretariado que va a ser en el próximo marzo. Así que creo que también ahí va a ser un lindo escenario para poder mostrar lo que estamos produciendo allá en Uruguay. ¿Y con otro argentino ahora jurando en el Prado este año? Exacto, vamos a tener el gusto de ver jurar a un jurado argentino que toca en este año en el Prado. Así que muy expectante a ver de lo que va a pasar en el próximo septiembre. Agradecemos mucho como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por recibirme aquí.